Hola, estoy llamando a mis referidos de la feria del último evento que hicimos. No le hice este video en vivo porque después no lo puedo grabar y ponerlo en YouTube. Tengo que usar mi iPad y no puedo grabar el video en el iPad. Y todavía no tengo los videos para hacer los videos en vivo. Ya viene, uno de mis canales ya lo tiene, que es el de Avon Wings. Pero el canal este, TV Latino Avon Wings, todavía no me han dado el ok para hacer los videos en vivo. Pero ya viene. Así que suscríbanse para que tengan todos los videos en vivo, puedan estar ahí. Y hoy les quiero hacer un video de cómo llamar a mis referidos de la feria. Lo que hice esta vez fue conectarme con las personas y separar esos referidos que eran más urgentes. Quieren decir personas que ya me dijeron, sí, quiero comenzar el negocio, estoy interesada. Así que los tengo todos aquí con nombres y todas están en el Facebook. Ya todas las busqué. La mayoría las encontré. Tengo más referidos en español que en inglés, que eso me sorprendió muchísimo. De este año hay muchos, muchos hispanos en mi área. Eso quiere decir que tengo que salir a buscarlos. Hoy les voy a dar algunos de los diferentes situaciones. Espero que todo el mundo me conteste el teléfono. Y aquí vamos. Recuerden que todo, organícense bien con todos sus referidos. Es importante que los llamen enseguida para que las personas no se olviden de ese contacto que tuvieron. Diviértase cuando lo esté llamando. A mí me gusta añadirlos a Facebook porque de esa manera ya los conozco un poco más. Y cuando los voy a llamar, ya me acuerdo de la persona que hablé. Me acuerdo de cómo las puedo ayudar, de lo que hablamos. Espero poderme acordar de todas para poder tener una muy buena segunda conexión en la llamada de teléfono. Aquí va. Hola, buenas noches. ¿Podría hablar con Luz? Sí, estoy. Hola, corazón. Es milagro, siabón. No. Muy bien, muy bien. Me dijiste que te llamara por la tarde. ¿Esto es una buena hora para hablar? Sí, perfecto. Ay, qué bueno. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, el primer paquete es $25 dólares y trae $80 dólares en productos, más muestras. Todos los paquetes son buenos. Entra al sitio web que te envíe, lo tienes, ¿verdad? En el libro. En el sitio web que te envíe, el startavon.com y mi código de referencia es Milagros García, todo junto. Dice startavon.com y el startavon.com y el reference code que es Milagros García. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 No, startavon.com. Sí, sí. 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 Y lo se va ahí. por mi código de referencia que es Milagros, García, todos juntos Yeah, become a representative Abajo, abajo te dice reference code Milagros, García, todos juntos Y con letra minúscula Y oiga ahí a tu superestrella Qué linda Dile, mami va a empezar Avon Yes Y sabes, yo empecé como tú Que trabajando y mira donde estoy Pude dejar mi trabajo y dedicarme solo a mi negocio Estar más tiempo con mi familia Yo te voy a enseñar lo que nunca te puede rendir Y tienes que tener paciencia You have to You're gonna be good Yo te vi los ojos grandes de ambición cuando te conocí No, llena la información Llena tu nombre, tu apellido Correo electrónico, dirección Y teléfono Y después pasa al próximo screen ¿Y el de los starter kits? Ajá El starter kit es el de 25 Que trae 80 dólares en productos Y después el otro de 50 Que trae 200 dólares en productos Y el de 100 dólares que trae 400 dólares en productos Yeah, they're all good They're all very good Ya, te voy Tú haces tu sitio web Una vez que completes la aplicación Te va a dar un número de cuenta Y vas a ir a seguir los pasos Para hacer tu propio sitio web So, ya una vez que lo hagas Yo te voy a guiar Para que abras tu página en Facebook Para que te hagas tus tarjetas de negocio También te las puedes hacer Pero lo más importante Es que comiences tu promoción en línea Que le des saber a todas tus amistades Que pueden comprarte en línea Y cuando recibas el paquete Que te va a venir Ese paquete te va a venir Con más de 40 libros So, ya con esos libros Empiezas a A las personas que están alrededor tuyas Cuando vayas a trabajo Llévate algunos Cuando vayas a las tiendas En tus tiempos libres Solamente Habla con las personas Estoy con Abón Esto es para ti Yo te voy guiando poco a poco No quiero Que te lo hagas tan complicado No quiero hacértelo tan complicado Porque en realidad no lo es Ok Ya todos son buenos Quieres, you want to take your time And once you're finished Call me back Take your time Filling it out And then As soon as I see the appointment I will call you back You're welcome Welcome to Abón Wings And then Then I'll call you later Te llamo un ratico Huh? Sí, uh-huh No, uh-uh I'm good I'm very flexible No, no, no Bueno, you know Cuando yo voy a dormir Yo apago mi teléfono So Ya, tú me llamas O me mandas un mensaje Lo que sea Y yo siempre te contesto la llamada Pero cuando termines el appointment Que yo lo vea Esto Yo te llamo Para seguirte con los pasos Ok You're welcome I'm very excited I'm welcome to Abón Wings Thank you Thanks Thank you Bye-bye So Esta llamada Se convirtió en una llamada Para ayudar a alguien A hacer una cita A un appointment So Es importante Que Que te conectes Con las personas Que Seas tú misma Ya Ya esa persona sabe Que va a comenzar Ahora Ella va a terminar Su Su appointment Y después Yo la voy a llamar Para Darle la bienvenida Y también Para guiarla A cómo hacer Su propio sitio web Así que Super exciting La primera llamada Y Ya funcionó So Mañana Les voy a No quiero seguir llamando Porque es un poco tarde Pero Los referidos que tengo Todos Están muy Muy buenos Y Mañana Voy a Continuar Llamándolos Ok Bueno Pues nos vemos En el próximo video No 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 No